La siguiente es una producción de Marcelo Caputo Audio Design. A la pasión por la laguna. ¡A la pasión por la laguna! Hispana Latina, Hispana Latina, mueve tu vida. ¡Hispana Latina, Hispana Latina, mueve tu vida! Megatop Radio, 24 horas poniendo música en tu vida. El punto poderoso, número uno en precios bajos, moda y garantía. El punto poderoso, todo lo que busques yo aprecio a tu medida. Con más de siete mil metros de exhibición, por último en moda y sin comparación. El punto poderoso, completo y fino, surtido a su necesidad. El punto poderoso, los mejores en prensa y calidad. ¡Ya!